Hola, soy Víctor del Colegio César Alba Plata de Cáceres y soy el quinto de primaria y tengo un problema. 3 kilos de uvas cuestan lo mismo que 2 kilos de uvas más 15 euros. Lo que voy a averiguar va a ser cuánto cuesta un kilo de uvas. ¿Cuánto cuesta un kilo de uvas? Un kilo de uvas cuesta 15 euros. Muy bien.